¡Echo de los ángeles! Que por qué escucho este tipo de música Si es la que me gusta Oír Aquí en LA Musicando lo que ven en hoy Va a ser Me Vale la canción, ya saben, ¿no? Andes, están grabando... Un saludo para mi mamá Va a ser Me Vale... Vamos a hacerlo bien rápido el casting, fíjate Solamente vas a empezar con el verso Y yo cuando te diga, yo cambio, cambiamos el coro Luego cuando te digo puente, cambias el puente Vamos a cortar así, una canción Después viene el solo En el solo yo les voy a aplaudir Les voy a hacer un tiempo Y tienen que hacer una improvisación Melódica, bonita No solamente como muchos guitarristas que vienen Y hacen un atasco sin decir nada Tienen que tener calidad Ahí de melodía y de técnica Y que no se salga de tiempo Música 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 Tu hizo una mejor improvisación en el momento, pero estuvo muy cerrado, la verdad estuvo muy cerrado. Muy bien los tres, ¿no? Estuvo muy cerrado, la verdad, muy cerrado. O sea, la verdad sí, los tres lo hicieron muy bien, pero hay que sacar a un ganador. Y pues nadie me dice a nadie. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. ¿Qué tal, Dani? Y ahora se viene la arena para la noche, bro. Ahora viene la noche. Ahora se viene la noche. Y bueno. Bueno, no sé. Lo que pasa ahora va a esta noche. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Dani?